A principios de 2016, Instagram estaba por robarle la popularidad a Twitter. Sin embargo, Twitter tenía algo que Instagram quería, una cuenta del Papa Francisco. En un viaje de trabajo a Europa, Kevin Systrom y su equipo buscaron reclutar famosos para su red social. Lo hicieron en la Semana de la Moda en Londres, París y Milán. Ya estando en Italia, vieron la oportunidad de tener una cuenta del Papa Francisco, pero la duda era, ¿cómo lo iban a lograr? Esta es la historia de cómo lo consiguieron. Al Instagram ya formar parte de Facebook, los contactos fluían de manera abundante. El equipo de la red social organizó a Systrom un encuentro con el Papa Francisco. Así refiere la reunión Sarah Fryer en su libro Sin Filtro, la historia secreta de Instagram. La costumbre es llevar un regalo al Papa, así que el equipo de Instagram responsable de la comunidad creó un libro de ilustraciones con tapas de color azul claro que contenía imágenes de la aplicación que podían interesar al Papa Francisco, como las de la crisis de refugiados o la lucha por conservar el medio ambiente. Una vez que llegaron al Vaticano, tuvieron un encuentro breve con unos sacerdotes italianos. Y después, miembros de la Guardia Suiza acompañaron a Systrom a una reunión privada con el pontífice. Contaría con unos minutos para exponer su caso. De acuerdo a Fryer, al Papa le agredó la idea de incorporarse a la red social. Afirmó que lo platicaría con su equipo. Sin embargo, hasta yo tengo un jefe, dijo señalando al cielo. Pasaron unas semanas y la decisión estaba tomada. El Papa Francisco llegaría a Instagram. Systrom volvió en avión privado a Roma para la ocasión. La cuenta Francisco se estrenó con una foto del Papa rezando de rodillas con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Rezad por mí, escribió en el pie de la foto que hoy acumula más de 314 mil likes. Para Instagram conseguir la cuenta del Papa Francisco en su plataforma fue un gran logro. A la fecha, el representante de la Iglesia Católica acumula casi 9 millones de seguidores. Systrom se pasó esa noche disfrutando de su plato romano preferido, la pizza, que por supuesto, era de un lugar que había investigado en profundidad, concluyó Fryer sobre el encuentro. ¿Quieres conocer más de la historia de Instagram? Escríbenos tu opinión sobre esta anécdota y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.